¿Alguna vez han querido controlar algún dispositivo por medio de temperatura? Bueno amigos, en este video haremos un switch controlado por temperatura usando el circuito integrado LM35, que es un sensor de temperatura de bajo costo y bastante común el amplificador operacional dual LM358 en configuración de comparador y un relevador para que puedan ustedes accionar o desaccionar alguna carga que ustedes conecten ya sea de la corriente alterna o algún dispositivo electrónico como pueden ver tenemos aquí un pequeño potenciómetro para ajustar la ganancia o la sensibilidad de la temperatura y por medio de ecuaciones determinaremos a qué temperatura deseamos que se active o desactive la carga vamos a verificar la lista de materiales y cómo es que funciona este circuito les presento la lista de materiales requeridos utilizaremos el amplificador operacional LM358 el sensor de temperatura LM35 un potenciómetro de un valor de 10 kilómetros de preferencia que sea un potenciómetro de precisión un capacitor cerámico de 0.1 microfaradios un relevador como este de 5 volts dos resistores de 150 ohms un diodo LED de 5 milímetros del color que ustedes deseen un resistor de 220 ohms un capacitor electrolítico de 10 microfaradios a 25 volts un transistor NPN de propósito general en este caso utilizaré el 2N2222A un diodo de silicio 1N4007 dos resistores de 10 kilómetros algunos cables de conexiones y una pequeña protoward ahora verificaremos el funcionamiento del circuito a continuación les muestro el diagrama electrónico lo pueden poner en pausa al video si ustedes quieren analizarlo más detalladamente para el ajuste del voltaje de referencia la ecuación del divisor de voltaje es voltaje de salida igual al voltaje de entrada por el valor de la resistencia 2 todo eso sobre el valor de la resistencia 1 más el valor del resistor 2 que es el resistor variable para nuestro caso el voltaje de entrada es de 5 volts el voltaje de salida tiene que ser de 0.5 volts debido a que el LM35 tendrá una salida de 500 milivolts a una temperatura de 50 grados celsius el valor del resistor 1 es de 10 kilómetros y el valor del resistor 2 es el que debemos saber para los valores del resistor 1 esto quiere decir que tenemos que calcularlo de la siguiente manera el valor del resistor 1 es igual al valor de la resistencia 1 que es la resistencia fija de 10 kilómetros más el valor superior del potenciómetro o R2 superior y en donde R2 es igual a R2 inferior o la parte que sobra del valor en resistencia del potenciómetro para ajustar el valor del potenciómetro tenemos que el voltaje de salida es igual a 5 volts que es el voltaje de entrada por el valor de la resistencia 2 que es la R2 inferior igual a 2 kilómetros todo eso sobre R1 que es de 10 kilómetros más R2 que es la parte sobrante del potenciómetro que serían 8 kilómetros para tener así un voltaje de salida de 0.5 volts para otros valores de temperatura un voltaje de salida de 0.4 volts en el divisor de voltaje para cuando tengamos 40 grados celsius en la salida del LM35 un voltaje de salida de 0.6 volts para 60 grados celsius y así sucesivamente pueden usar una simple regla E3 para calcular este valor bueno amigos aquí tenemos ya conectado el circuito en la protobard y les explicaré las conexiones y su funcionamiento primero que nada tenemos al sensor de temperatura LM35 el cual su pin número 1 va conectado a VCC o positivo que son 5 volts y su pin número 3 irá conectado a GND es muy importante que verifiquen esto para que no puedan dañar o no lleguen a dañar el LM35 al conectarlo que la polaridad se encuentre correctamente después tenemos este circuito que es un filtro RC o le llaman también damper que está conformado por los dos resistores de 150 ohms conectados en paralelo para que nos dé un valor requerido de 75 ohms lamentablemente no hay un valor comercial igual a 75 ohms por eso decidimos usar estos dos restores en paralelo y este capacitor electrolítico de 10 microfaradios a 25 volts este circuito nos ayudará a estabilizar las lecturas del LM35 en caso de que digamos ustedes deseen colocar lejos el LM35 de la placa para poder hacer una medición remota bueno obtendremos buenas lecturas haciendo este circuito y diseñándolo en nuestra placa PCB en caso de que así lo deseemos también se recomienda conectar un capacitor de 0.1 microfaradios en paralelo a la alimentación del propio sensor de temperatura lo más cerca posible su salida o pin número 2 irá a la entrada no inversora del amplificador operacional que en este caso es el pin número 3 en el pin número 2 o entrada inversora irá conectado el divisor de voltaje conformado por este resistor de 10 kilo ohms y este resistor variable igual de 10 kilo ohms al momento de ajustar el valor de este divisor de voltaje y por medio de las ecuaciones podremos hacer que se encienda el circuito a 35 grados a 50 grados a 70 grados celsius y así poder activar una carga por medio de este relevador bueno ahora nos iremos a la salida o pin número 1 del LM358 que irá conectado a un resistor de 10 kilo ohms este resistor irá a la base del transistor que es un transistor 2N2222 es un transistor BJT de propósito general su emisor del mismo irá a negativo y en su colector conectaremos este diodo LED el negativo del diodo LED y el otro extremo es decir el positivo o ánodo del diodo LED irá conectado al resistor de 220 ohms para que nosotros tengamos una alerta visual de cuando el dispositivo o el circuito se encuentre activado correctamente de esta forma cuando el circuito se encuentre activo el LED encenderá y cuando esté desactivado el LED no estará encendido este diodo que ven aquí se encuentra en polarización inversa es decir que protegerá al transistor y al LM358 de posibles picos que pueda generar la bobina del relevador de 5 volts que pueda ser activada vamos a desconectar el relevador para que puedan ver más a detalle la bobina se encuentra entre estos dos pines este pin de acá es el pin de común y uno de estos dos pines es normalmente abierto y normalmente cerrado para que ustedes ya sea que desactiven una carga o la activen al momento de que se active el circuito también aquí lo que recomendaría es que coloquen un potenciómetro de precisión para que en caso de que suceda algún movimiento o se desajuste con el tiempo sea muy fácilmente poder volver a ajustarlo ya que tengamos el circuito conectado ahora probaremos su funcionamiento vamos a calentar un poco el LM35 y bueno esto nos indica que el circuito se ha activado el LED se encuentra encendido y como pueden escuchar el relevador también o la bobina del relevador se activó y cerró el switch de esta forma la carga que se puede encontrar conectada entre los pines del relevador de salida que va conectada en serie obviamente a la alimentación estará activa hasta que el sensor de temperatura llegue a una temperatura ambiente de esta forma mientras la temperatura se mantenga constante el circuito se encontrará activo y bueno amigos eso sería todo por el video de hoy no olviden suscribirse a mi canal si les gustó el video denle like y nos vemos en uno próximo chao 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 chao